Cada vez que te llamo Olvido el momento en que te despedías Diciéndome solo un tiempo y ya ha pasado la vida Yo sé que todo ha cambiado, yo sé que nada es lo mismo Tan solo da la vida señal y aquí sabe Tan solo da la vida señal y te esperaré Aún olvido los días que he vivido contigo Las cosas que me decías cuando tú estabas conmigo Que nada habría en el mundo, que no has de bailar Pero si es tan padecido, si no te tengo a mi lado Yo sé que todo ha cambiado, yo sé que nada es lo mismo Tan solo dale una señal y aquí sabe Tan solo dale una señal y te esperaré La distancia no tiene la fuerza, si el amor es la verdad No existe la vida por hermano, que pueda mi pasión apagar Si es que los felices que mueven montañas Yo tengo miedo, miedo de amar Tan solo dale una señal y aquí estaré Tan solo dale una señal y te esperaré Tan solo dale una señal y te esperaré Tan solo dale una señal y te esperaré Yo sé que todo ha cambiado, tan solo lo mismo Que todo ha cambiado, yo sé que nada es lo mismo Tan solo venga a señal y aquí estaré Tan solo venga a señal y me esperaré